¿Qué es la educación judía? 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 Este programa se lleva a cabo en México. Tenemos siete colegios en México y varios colegios en Latinoamérica que, manejados por la hebraica, han logrado este proceso con muchísimo éxito. Otro de los programas que la Universidad Hebraica tiene en partnership con Momentum es el de liderazgo, en el que se trabaja con instituciones, diferentes líderes de la comunidad judía de diferentes partes del mundo de habla hispana, pero particularmente en México, formando a los líderes, apoyándolos con recursos a las diferentes instituciones para que puedan tener un crecimiento sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!